Música Teníamos mucha expectativa acerca de cómo íbamos a llevar a cabo el proyecto, pensábamos que iba a ser muy duro. Pues al principio era algo un poco extraño porque no estábamos acostumbrados, pero luego era súper genial, las clases eran súper dinámicas. Pensábamos que iba a ser muy difícil, pero yo creo que todos asumimos el reto con mucho compromiso. Se trataba de un curso de la universidad, entonces teníamos mucho miedo. Estuvimos muy dedicados, creo que todos ganábamos el curso. Los de la OIA que se corran para... Darles de entrada un agradecimiento a la Universidad de Antioquia y a la Gobernación por ofrecer estos espacios a los jóvenes del grado 11 y del grado 10 de las instituciones educativas de Antioquia. Se dieron cuenta de que el bachillerato lo mimamos mucho, pero que se van a enfrentar a un reto en la universidad, donde deben de ser exigentes con ellos mismos y responsables para poder que tengan logros satisfactorios. Tengo dos carreras, son muy diferentes, me gusta mucho periodismo o medicina. La carrera que quiero escoger se basa mucho como en lectura y letras. Contadora pública en la de Antioquia. ¡Es cantadora para todos los de la universidad! ¡S atacar!!! ¡S atacar! ¡S atacar! ¡S atacar! ¡S atrapar! ¡S para todos los de la universidad! ¡S atacar! ¡S atacar!